Bienvenidos a Los y Las Superamigas y Amigos, tu conexión a un mundo digital ciberseguro. Soy Nelly Vázquez, tu guía en esta aventura tecnológica. Si tienes un celular inteligente, una Mac, una Lab, consola de videojuego, dron u otro dispositivo tecnológico que tenga internet, este programa está hecho para ti. Así que prepárate para charlar, preguntar, compartir con especialistas y profesionales de estas áreas y descubrir tips, trucos y tendencias que te ayudarán a navegar con seguridad y blindar tu vida digital. Acompáñame y diviértete. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, tardes, noches. Este, pues emocionados aquí ya por el primer programa de Los Cyber… ¿no es cierto? Los Superamigos, ¿verdad? Los Superamigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Nelly Vázquez y el día de hoy estoy con mi superamigo Zahí Pérez. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Qué bueno que están con nosotros. Es un placer para mí estar acompañándonos en este nuevo programa, en esta nueva aventura que vamos a tener y vamos a hablar de muchos temas muy interesantes acerca de la tecnología y cómo nos pudiera afectar esto en nuestra vida cotidiana. Sí, sobre todo de las nuevas tecnologías que de repente muchos tenemos por ahí miedo, la verdad es que ya les contaré porque a mí me ha pasado de todo, o sea que todos los que han tratado de hacerme fraude creo que lo han conseguido. He terminado hasta nervioso después de las llamadas, pero bueno, pues también vamos a tener a grandes personalidades invitados que conocen mucho de los temas, de los que queremos platicarles. Es que los queremos invitar a que nos manden mensajito, a que nos sigan en las redes sociales. Está como Orbe Promo en Facebook, estamos en vivo. Y también tenemos el canal de YouTube y por ahí también vamos a tener el podcast que se va a grabar y va a quedar grabado para Spotify y para otras plataformas. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a un invitado muy especial que apreciamos muchísimo, que es nuestro padrino. Está padrinando este primer programa y qué les parece si lo presentamos. Bien, pues se encuentra con nosotros aquí el muy estimado Aarón. Aarón, buenas tardes, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por compartir con nosotros este momento y queremos saber en este momento quién es Aarón. Cuéntanos. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Raza? ¿Qué onda, qué onda? Me dijeron que me peguen el micrófono, ¿no? Entonces… Ahí estás. Pues un placer estar con ustedes, muchas gracias. La verdad es que es padre que empiecen este proyecto. Ya ven que tiene como 15 días, ¿no? Que lo estaban platicando y todo y estaban definiendo el nombre y el logo y yo les decía, ah, bueno, pues, no sé, algo sencillo, ¿no? Tú me propusiste el de banda Los Supramigos, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Y por ahí fue. Algo ranchero, ¿no? Así es. Este, ¿quién es Aarón? Pues Aarón se dedica a ciberseguridad. Actualmente tengo el proyecto de academia. El proyecto de academia tiene 7 años, 8 años, ya ni quiero contar los años. Ah. Ajá, pero lo mantenía como que tras bambalinas, ¿no? Como que bajo perfil, porque pues hay mucha competencia ya en el ramo, ya todos quieren, como que sobresalir en el ramo de tener, entre más alumnos tengan, creen que es mejor la escuela, ¿no? Entonces yo estoy al revés, yo entre menos alumnos tenga, creo que es mejor la escuela, ¿no? Los alumnos son la carta de presentación, ¿no? De la escuela. Gracias. En cierta forma es mejor cantidad que calidad. Ah, calidad, no. Calcina, calidad. Sí, es correcto. Sí, es correcto, porque al final del día no sabes ni a quién estás entrenando, entonces son temas muy delicados, las contraseñas, toda la parte de seguridad, y pues entrenas a, no sé, lanzas una convocatoria de mil chicos y les enseñas y no sabes si son los que van a estar atacándote a ti o empresas o… Es cierto, es cierto. Claro que sí. Bien, dentro de este tema ciberseguridad, cuéntanos, ¿cómo nace en el sentimiento, la necesidad de Aarón tener un contacto con la tecnología? No, siempre me gustó, yo desde la secundaria llevaba computación, me gustaba mucho la programación, aunque tenía muchas dudas, ¿no? Entonces de ahí entré a la universidad, bueno, a la prepa, a la universidad, y siempre tuve ese gusto por las computadoras, pero más o menos como a los 28 años conocí a un hacker de una empresa que no voy a mencionar porque ya tiene años que no lo miro, y él me empezó a platicar de esto, entonces me empezó a llamar la atención, entonces él dijo, no, pues junta a un agente y los capacito y todo, y yo dije, pues suena bien, uno que no sabe, pues suena bien, ¿no? Pero pues ya empecé a ver que no era tan correcto en su manera de ser, ¿no? Entonces él le administraba una empresa, pero la verdad es que hacía lo que quería, la empresa estaba bien contaminada de virus, y dije, no, creo que mejor busco yo el curso directo, entonces encontré una escuela y pues ahí empezó toda la historia. O sea, él te inició, pero no fue como tu maestro, o sea. Pues él me dijo que existía esa cosa, ¿no? O sea, yo ni siquiera por mi mente sabía, yo era un instalador de antivirus, un técnico, un instalador, y pues ya, o sea, ahí empezó todo este relajo. Dentro de ese contexto, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Pues yo creo que empezar la empresa, yo al segundo año de que estuve trabajando de esto, dije, no, creo que lo ideal es poner una empresa, porque esto de los hackers sí va a venir en unos 10 años muy, muy fuerte. Viene fuerte. Sí, y yo la verdad es que no conocía casi nada. Entonces, a ponerse a estudiar, a investigar, todo el material viene en inglés, entonces, pues uno que no hable inglés, no speak English, pues sí me sentí así como la India María, ¿no? Sí, pues procuro a los chicos, a los que ustedes sí estudien inglés, ¿no? Yo a mí ya, por más que quiero estudiarlo, ya no me entra ahorita ni a trancasos. Oye, ¿y cómo es el, bueno, desde el lado, digamos que civil, la gente, escuchamos el tema hacker y decimos, está, son los malos, no son los que vienen y roban, son los que vienen y hacen la maldad, las que, no sé, hacen todo este tipo de fraudes, y quiero entender que no todos los hackers son malos, ¿o sí? ¿O cómo está el mundo de los hackers? Platícanos un poquito. Lo que pasa es que en las películas es lo que sacan, ¿no? Este, el hacker que mueve los semáforos y, este, ataca y todo. Hay cosas que sí son ciertas, hay cosas que yo veo películas y digo, no manchen, o sea, neta, se la jalan cuando veo que están ahí escribiendo en la máquina y pues yo sé que si alcanzo a mediar a leer, pues veo que están escribiendo puras babosadas, ¿no? Entonces, digo, no manchen, eso no es cierto, ¿no? O que escriben un malware para atacar un banco, ¿no? O mover un satélite, digo, no manchen, o sea, este conocimiento… Entonces, ¿no pueden mover satélites? Sí, sí, se puede, sí, pero este conocimiento, pues obviamente es… El ejemplo que siempre doy es el del cuchillo, ¿no? Yo a un estudiante le entrego un cuchillo y le digo, a ver, ¿cómo ocuparías este cuchillo para ganarte la vida, no? Todos me dicen lo mismo, me subo un micro a saltar, así de simple, así. Claro. Que le andan manches, o sea, no, pues puedes ser chef, puedes, no sé… Cortar pan, puedes cortar… Cortar pasto, ¿no? Sí, ¿no? Carne, carne, ¿no? Y pues esta parte del conocimiento es eso, ¿no? O sea, uno tiene el conocimiento y ya depende para qué lo use. Entonces, sí hay gente que lo ocupa para el mal. El término de hacker se quemó bastante por muchas escuelas que empezaron a hacer mal el concepto, ¿no? De hacker Facebook, hacker WhatsApp, que era su manera como de marketing primitiva, pero pues era para jalar un público morboso que decían, ay, voy a hackear el Facebook a mí, no, voy a ver si no me anda poniendo el cuerno. Ay, el WhatsApp, sí se puede, sí es posible, pero en esa parte nosotros no le entramos, ¿no? Sí son problemas muy, muy fuertes. Bien, ahí entra un concepto que se llama hacker ético. Pues más que nada principios morales, ¿no? También, porque sí, ayer me decían algo de la ética. Les digo, mira, si te ponen una pistola en la cabeza se te acaba la ética, ¿no? Claro. Que pues un, no sé, de los que hablábamos, ¿no? De las personas malas que no voy a decir a qué se dedican pero vienen droga. O sea, pues imagínate, secuestran a un chavito que medio le sabe a esto y todo, pues, o sea, ¿en qué momento entra la ética del chavito, no? Pues ahí se acaba, ¿no? Sí. Pues es que desafortunadamente, y corrígeme si estoy mal, el tema de la industria del cibercrimen ha dejado muchísimo dinero, ¿no? A la par, desafortunadamente, que el tema de las drogas, que el trata de blancas, el sacar dinero, digo, yo cuando empecé a ver este tema de virus, era porque se ponía la estrellita, ¿no? Yo pude hackear o yo pude entrar a tal máquina y entonces el virus era que se caían todas las letras, ¿no? ¿Te acordarás? Sí, 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 sí. El famoso cascade, que solamente las letras se caían y pues el cuate era así de yo era, ¿qué hago, no? Y entonces se instalaban, instalaban y yo, yo hace años, Aaron, te confesaré que pensaba que las vacunas realmente las inyectabas en la computadora. Entonces, imagínate el tema cultural cuando dices, esto va a llegar a un punto que te van a robar información, que te van a robar tus tarjetas de crédito, tu cuenta de banco, tu… impensable que desde el teléfono pudieras tener aplicaciones que te dejaran pedir comida, ¿no? Que te dejaran pedir un taxi, que te dejaran, no sé, recibir los correos electrónicos y ahorita ya estamos ahí, o sea, ya tenemos un mundo digital en la mano y que hay que cuidar, ¿no? Que hay que proteger. Y igual este mundo es así altamente vulnerable, o sea, si somos… Sí, 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 de hecho uno tiene que estar paranoico. De plano, sí. Sí, 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 sí. De hecho, sí, sí, recomiendo traer un montón de chacharas encima para que no te reclone la tarjeta, porque ya están los aparatitos, los… ¿cómo se llama? El flipper, que a 15 metros te puede robar la frecuencia de la tarjetita que traigas, de la de débito, crédito, te la clona. Entonces, la gente que no sabe, de repente les aparecen los cargos, ¿no? Entonces, también una técnica que ocupan… Yo soy de esas personas que no saben, chicos. O sea, que las tarjetas estas de alcance sí tienes que traerlas protegidas, ¿no? Porque te pueden quitar eso. Sí, sí, sí. Consejo, ciberconsejo. Sí, de hecho, les digo, es mucha paranoia. Sí. Y lo ideal es como que estar en esta parte más desapegado de la tecnología, porque entre más dependes de la tecnología, estás más expuesto. Pero… Y esa frase no la practiqué. Oye, pero ¿qué pasa si al final, si te quedas fuera de la tecnología, ya estás out, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Es como este John McAfee, ya no se dedicaba a andar programando ni vendiendo antivirus, ¿no? Este ya andaba ahí de cazador, andaba ahí de… O sea, ya en otra onda, ya no se dedicaba a nada de ciberseguridad, ni de hackers, ni nada. O sea, yo creo que todos van a eso, ¿no? Algún día desapegarse de la tecnología completamente. Y regresar otra vez a un tema tecnológico básico, ¿no? No, pues ni eso, ¿no? Yo creo que el campo es lo más tranquilo, porque ya ves que ponen antena 5G y la gente ya piensa que con eso te van a borrar la mente o cosas así. Y a veces en la pandemia, ¿no? Que con el que te tomaban la lectura de la temperatura y ya se están llevando mis recuerdos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, que la vacuna traía… El chip. El chip, sí, bueno. Sí, yo cuando escuchaba eso decía… Sí, y me encontré varios que me decían lo mismo. No, es que no quiero que me metan el chip. Le digo, ¿en serio crees que vales un chip? Le digo, pues no. Oigan, ¿cuánto cuesta eso, no? ¿Cuánto cuesta eso? Y desde tu perspectiva, aterrizando a México, que decíamos que básicamente en México no sé qué tan robusto está el tema de leyes, porque yo no he visto o no me ha tocado ver pues que, digo, yo sé, empresas financieras y empresas grandes pues ya demandan, ¿no? Y dicen, fuimos hackeados, fuimos vulnerados. Pero, ¿qué pasa con una pyme, no? 90% de la economía que maneja México son empresas muy pequeñas, que ni siquiera tienen pues como que un nivel muy básico de conocimientos en temas de ciberseguridad, como por dónde deberían de empezar, qué debería tener una empresa para cuidarse o para protegerse y evitar pues ser vulnerable, ¿no? A los temas de hacking. Mire, yo siempre hago el chiste de que alguna vez tuve un cliente que los atendía a un cibercafé. Y era un cliente grande. O sea, yo cuando hablo de pyme ya son 50 usuarios, 100 usuarios y los atendía el señor del cibercafé de la esquina. Y fue una anécdota que puse, ¿no? De que cuando me lo presentaron, porque yo me presenté con el cliente y me dijo, ah, ofécenos tus servicios, ¿no? Y yo llegué y todo. Y a él ya le habían hablado de mí, ¿no? Y llegó así medio, pues sabía que le iba a quitar el trabajo, ¿no? Entonces me llegó así bien prepotentillo, ¿no? Dice, ah, tú también eres hacker, ¿no? Y le digo, ah, pues sí, ¿no? O sea, ¿a poco tú también? No, yo también soy hacker. Le digo, ah, pues qué padre, ¿no? Colega. Ajá, conocer un colega, ¿no? Este, ¿dónde te certificaste tú? Dice, no, yo en ningún lado, sí, solito. Este, yo hackeo Xbox y Playstation, ¿no? Y yo así de, ah, ya, 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 ok. Ajá, entonces las pymes tienen que verlo forzosamente ya como algo que tienen que tener ahí de planta. Si no, un experto en ciberseguridad, una empresa que les ofrezca el servicio así de manera externa, ¿no? Y ya que ellos se quiten ese peso de encima. Sí, claro. Es correcto. Oye, y cuéntame, en este sentido, ¿cuál crees que sea el mayor malentendido que se tiene en percepción con el tema de hackers? Pues eso, lo que, ah, perdón, sí. Porque vienes en un entorno, vienes en una situación en la cual todo está bien según el dueño de la empresa y todo está trabajando porque estás facturando, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué pasa cuando algo ya no funcionó, algo ya se cayó, le pegas a la productividad, ya no empiezas a recibir ese ingreso que usualmente tienes y de inmediato el del sistema es el del problema. Es el culpable. Es el culpable. Sí, y ahí también es mucha ignorancia de los directores, o sea, que no se meten a ver estas broncas. Digo, y es normal, tienen ellos sus mil actividades que tienen que ver, pero esta parte, por ejemplo, les pega un ransomware y en lugar de hacer un plan de acción, corren al de sistemas. O sea, es lo primerito que hacen, ¿no? ¿Por qué tú permitiste que pasara esto? Pues el de sistemas ni siquiera sabía que existía el ransomware, ¿no? Entonces, tienen mucho que ver de ambas partes, ¿no? De que el director ni se entera y el de sistemas también. En su mayoría yo me he encontrado que no les saben vender la idea a los directores. O sea, de que pueden decirle, oye, existe esto y para mitigarlo requerimos esto, ¿no? No saben cómo venderlo. Entonces, pues muchos les ponen antivirus free, ¿no? Y ya con eso dicen, ya tenemos esta protección, ¿no? O el antivirus que trae Microsoft ya integrado. Dicen, pues, bueno, ese lo armamos, ¿no? Entonces, eso es meramente, yo creo que apatía de las empresas. Sí, sí. Eso también falta conocimiento, ¿no? Porque muchas veces pasa que el usuario o el dueño dice, ya con un antivirus que instalemos ya es suficiente. Y realmente no. Y necesitas capas de protección adicionales, necesitas protección de otro estilo, necesitas… Y eso tiene que ir conforme vas creciendo, tiene que ser orgánico a lo que estás haciendo, o tiene que ir en un enfoque más generalizado, y de ahí de lo general te tienes que ir a lo más puntual. Entonces, en este sentido te tenemos una pregunta bien divertida. A ver, cuéntanos. Imagínate que tú eres el dueño de una empresa, y esa empresa tiene recursos ilimitados. Ajá, sí. Todo el presupuesto. ¿Qué tecnología tendría que tener esa empresa para estar 100% segura? Pues, de entrada, cerveza infinita, ¿no? Ah, tecnología. Tecnología, claro, claro. Este… ¿Qué tecnología? Ay, no sé, esa sí está buena, ¿eh? Esa creo que sí no la estudié. Es que hay muchos, digo… Yo he estado siempre del lado comercial. Siempre dicen que estoy del lado… ¿Cómo es? El lado oscuro, ¿no? Nada equivocado. El lado… No, no, en el lado… En el lado positivo, porque también este tema de consultor ha evolucionado mucho, ¿no? Tenemos que primero aprender a saber, pues, a qué está vulnerable el negocio, ¿no? O sea, yo siempre a los que les digo, bueno, ¿y quién tiene tu página web, no? ¿Y cuánto estás vendiendo en la página web? No, eso es otro show, ¿eh? Porque muchos ni siquiera saben dónde está. Imagínate, ¿no? Es cierto, no saben dónde está fostea su página web. No saben de dónde vienen sus correos electrónicos, si están seguros, si no están seguros. ¿Cuánto o qué tanto valor le dan a su facturación al tema de los clientes? No saben incluso que hay la ley de protección de datos en posición de terceros. No tienen un… Y no les interesa, ¿eh? Realmente, o sea, no les interesa. ¿Sabes cuándo les interesa? Cuando algo pasa, ¿no? Cuando algo les pasa o cuando alguien ya los… Con el tema de aviso de privacidad, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que es así, ay, tengo que hacer un aviso de privacidad. Y de repente me encuentro clientes que hacen copy-paste de uno y de otro y de otro. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera se ponen a leerlo. Exactamente. Sí, pero ya cuando cae una multa, por ejemplo, del INAI, creo que es el de acceso a la información. Ajá, sí, así es. Ya hace multas de un millón cuando llega la brunta. Exactamente, cuando llega el INPI, cuando llega ciertas entidades, ¿no? Sí, yo conocí un… Bueno, te interrumpo, conocí un… Antes de que se me olvide, por encima se me olvida. No era cliente, era una empresa que conocí. Se fue el de sistemas enojado, llegó otro. El de sistemas se llevó todos los datos de sus correos, del dominio, todo. Y pues el nuevo que quería pagar su renovación, no pudo. Entonces, todo se murió. Todo lo que es el correo, el dominio de la empresa, todo se murió. Y pues el dueño no se viene aquí a echar la bronca, a buscar una materia. O sea, pues paró la producción de la empresa como un mes. No, imagínate. O sea, en México para la operación de una pyme, un mes se va la quita. No, se va la quita. Hay un tema que se llama, ¿cómo es? El límite de costos, algo así. Hablando financieramente, a partir de ese momento, día 21, día 20 funcionas, día 21 ya estás fuera. Pero, bueno, me regreso un poquito. Empezábamos por el decirle a la empresa, tienes que tener sí o sí un antivirus. No, yo creo que más bien, primero, ahorita que hablan de lo del limitado, primero entrenamiento. No, yo recuerdo que hace muchos años leía que, no me acuerdo si en Gran Bretaña, ya desde los 14, 13 años ya estaban enseñando a los niños ciberseguridad. Ahí te hablo de hace 10 años. Ok. Aquí en México, pues nada, ¿no? O sea, los chavos terminan en la universidad y no saben nada de ciberseguridad. Y es cuando me buscan a mí, porque ya los estafaron de otras escuelas, que no diré, pero me llaman a mí y me dicen, ay, ¿nos puedes dar un curso? Y yo así, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tanto nivel traes? Y a mí me empiezan, es que vi unos 10 videos en YouTube. Y es un tema de dónde obtienes ese conocimiento, cuál es la metodología de estudio. Porque no nace de la nada tener una carrera en ciberseguridad. En este sentido, tenemos, ahora sí que la experiencia contigo, de que tienes esta escuela, esta escuela se va, se dedica, ¿a qué se dedica? Pues entrenar personal en ciberseguridad. Es el principal foco. Sí, 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 sí. Yo, yo les quiero invitar, de verdad, a todos los que nos vean, a que busquen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, también estás en LinkedIn incluso, ¿no? Como Hackademia. Este hombre tiene una creatividad impresionante para hacer memes, o sea, de los mejores memes que yo he visto. De hecho, creo que son los que más me conocen. En ciberseguridad, los sigo, o sea, soy tu fan, porque son muy buenos, son buenísimos. Justo antes de entrar al aire le decía, bueno, ¿y cómo llega alguien así, un chavito, no sé, 15, 16 años, 20, y te dice, oye, Aaron, yo quiero aprender contigo? Porque aparte, tu forma de enseñar no es común, no es común, señores, o sea, nosotros vimos las instalaciones de Hackademia, lo que el señor hace es otro nivel, y realmente los prepara. O sea, es gente que sale preparada para sentarse en una empresa y literalmente defenderlos. Porque les das esas herramientas, ¿no? Esa, y esa seguridad, porque también los tratas un poquito fuerte, duro, ¿no? Como la vida, nada más. Como la vida, exacto, exacto, exacto. Vamos a... Ok, pues, voy a hacer una pequeña pausa, vamos a un paréntesis ahí, perdón, este, Aaron. No sé si tú te acuerdas del eclipse, del, ¿cuándo fue el último eclipse que tuvimos aquí total? 9991. ¿Te acuerdas de ese eclipse, el 91? No, no, no. No, yo sí me acuerdo. ¿Qué crees que nunca les pongo atención, eh? O sea, siempre, así cuando empiezas a que veo toda la gente, digo, pues, sí. Y no lo veo porque te quedas ciego, ¿no? Entonces, no. Ya sé. Pues, veintitantos años después se vuelve a repetir ese fenómeno. Todo el mundo está hablando de ese fenómeno. Y tenemos a una de nuestras colaboradoras, a mi gran amiga Samantha Anguiano, que nos hizo una cápsula súper especial para que en un minuto aprendamos un poquito acerca de los eclipses. Vamos a la cápsula y regresamos con Aaron. Esta es una cápsula de ciberseguridad. Tómenlo con un poco de refresco. La humanidad durante toda su historia son los eclipses. El próximo 8 de abril será visible un eclipse solar total. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del sol y proyectando una sombra en la tierra. Un eclipse solar total se produce cuando la luna se coloca precisamente entre el sol y la tierra, lo que hace que la sombra de la luna caiga sobre la tierra, revelando así la atmósfera exterior del sol o corona. En este caso hasta se podrán ver las estrellas y un cometa, si las condiciones atmosféricas lo permiten. El sol tiene 400 veces el diámetro de la luna, y el sol también está 400 veces más lejos de nosotros en comparación de la luna. Esto hace que el sol y la luna aparezcan del mismo tamaño. Esta es una maravillosa coincidencia. Las mejores regiones en las que se podrá ver el eclipse en su totalidad son Mazatlán, Durango, Piedras Negras, Monclova y Torreón. En Monterrey se podrá ver en un 95%, Guadalajara un 90% y en la Ciudad de México hasta un 75%. No se debe ver directamente el sol bajo ninguna circunstancia. En el eclipse de 1991, nueve personas quedaron ciegas, ya que la retina se quema, pero como no tiene terminales nerviosas, no se siente. Hay lentes certificados para poder observar el fenómeno. La experiencia es inigualable, pues ves a oscurecerse a la mitad del día el sol. Se los dice esta veterana que en el 91 pensó que aún faltaba mucho para el siguiente, y ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Samantha Anguiano. Ella es egresada de la UNAM, ingeniera, es una super máster, WOMC, es mentora de vida y de tecnologías. La verdad es que yo admiro muchísimo a esta mujer y le agradezco profundamente porque ella cada semana va a tener una cápsula de ciencia y tecnología. Acuérdense que esto es radio, chicos, así es que nada más vamos a escucharla. Y los que nos están viendo en Facebook en vivo, hola, muchas gracias. Gracias a M. Belladira, a Betty Onofre, a Calix Dali, a Luis Wickerson, a Betty Rodrigo Martínez, a Julio Rendón, a Israel Peralta, hola, Ángel, Jeremías, Morillo, Ana Paola Ruiz, hola, amiga, hola. A la tía Rodi, mira, tía, ahora sí que gracias por vernos. Ya salí, ya salí en Facebook. Luis Wickerson, nos preguntan por aquí, Aarón, que la seguridad de la nube es diferente a la seguridad del endpoint. Ah, esa es una buena pregunta. Mira, las empresas tienen sus servidores así dentro de su empresa, ¿no? Es como cuando tú tienes tu propia bodeguita dentro de tu casa, tu garage, ¿no? Sí. Y hoy en día está mucho el concepto de renta un espacio, ¿no? Renta una bodega por metro, por diez metros, ¿no? Es muy similar a eso. Los servidores en la nube es tener un garage así rentado por fuera. Claro. Entonces ya dicen, si lo tengo por fuera, es seguro. No, es la seguridad que te ofrecen esos señores. O sea, yo lo rento, pero alguien puede llegar a robar esas bodegas, ¿no? Claro, claro. Y llevarse todo lo que tengo yo ahí guardado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nos dice, y para nosotros los usuarios de páginas comerciales, ¿cómo sabemos que es una página legal? ¿Quién escribió eso? Mi tía. ¿Cómo sabes que es una página legal? Justamente, ¿cómo sabes que es una página legal? Pero, o sea, no entiendo bien la pregunta. O sea, que no es una página apocrifa, ¿no? Que es una página... Hay que checar bien el dominio. Algo, esas estafas me llegan muy seguido. Me preguntan amigos, me dicen, oye, ¿crees que sea esta página buena para comprar? Y pues te encuentras unos tenis que cuestan ocho mil pesos en quinientos pesos. Le digo, no, ni te metas en bronca. O sea, porque los que hacen estafas son muy vivos. Compran un dominio que, por ejemplo, es Adidas, ¿no? Y le ponen Adi y con un símbolo de diéresis a la I. Y la gente no se da cuenta. Ah, mira, es Adidas. Y hacen una clonación de la página completita y ya. Yo he visto mucha gente que deposita comprando esos tenis. No les dan nada. Fíjate que aquí tenemos unos consejos esperados justamente para... Que nos dan algunos expertos de web seguras. O sea, para validar web seguras. ¿Los tienes aguijes ahí? Claro que sí. Tú nos vas diciendo si es verdad o no es verdad. ¡Oh, eso es puro chor! ¿Pero qué les digo o nada más hago con mi cara así? Unos gestos de... No, sí, nos dices, este consejo sí está bueno, este consejo ni lo pego. A ver. A ver, primero dice, verifica siempre la URL. Creo que es lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, verificar. Asegúrate que la dirección del sitio web sea correcta y no una imitación. Los sitios seguros suelen comenzar con HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, y tienen un candado en la barra de direcciones. Pero no necesariamente, porque los estafadores pueden comprar un certificado falso y es HTTPS. O sea, eso no es garantía. Ok. Y en este sentido... Punto malo. Punto malo. O sea, no siempre el que tengan HTTPS nos garantiza que sea un sitio seguro. Ok. Y hablando de certificados, justamente, ¿cómo saber que un certificado o, en este sentido, la presencia o ausencia de un certificado puede ser la diferencia, ¿no? De tener una página legal o no. Al lado del candadito viene ahí un botoncito. Ok. Y ya lo presionas y ya te dice, este certificado pertenece a tal y tiene que venir el nombre de la empresa. En una que es falsa, pues no viene nada, ¿no? Hay otro consejo que, fíjense, dice, revisa la ortografía y gramática. Ah, esa fue la que comenté. Los sitios web fraudulentos a menudo tienen errores ortográficos o gramaticales evidencias. Esto es cierto. Pues no errores, más bien son a propósito. A propósito. Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, si quisiera, no sé, hacerle un fraude a la Secretaría de Hacienda, pues pondría Hacienda sin H, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. No estoy dando tips, ni molesten, ¿eh? Ni digan qué pillo. Ni ideas. Porque apenas creo que se cayó el SAT antía, ¿no? Lo hackearon. Sí, sí. No, 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 nada que ver. Nada más me enteré como noticia. Sí, mis alumnos me dicen, ¿qué opinas? Le digo, ya, no me molestes. Es que no soy de poner noticias. Sí, sí, ya sé. Tenemos otra pregunta. Investiga la reputación del sitio. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos investigar que un sitio sea realmente el que debe ser? Mira, un usuario normal no lo va a hacer. O sea, eso ya es chamba del antivirus. Ok. O sea, el antivirus ya tiene un módulo que se dedica a eso. Y ya te dicen, oye, este sitio lo veo maldicioso, ni te metas. Eso ya es chamba del antivirus. Porque si ya es un tema más técnico que una persona común y corriente, no lo va a hacer. No. No. Pero de repente ver las reseñas o lo así, ¿sirve? O ya de plano hay... No, no sirve. Porque eso es comprado también. Ya lo compras, ¿verdad? Sí, tienes a tus paleros y ya. Claro. Consejo. Ciberpaleros. Sí, sí, forzadamente sí se requiere. O sea, el antivirus sí. Investiga la reputación de... Bueno, no, perdón. Evita los pop-ups sospechosos. No hagas clic en ventanas emergentes que prometan premios o alerten sobre virus en tu... Sí, por favor. No, no. Luego me han contado que te metes ciertas páginas raras y te sale. Ya te infectaste. Me ha contado. Ganaste el iPhone, no sé qué decir de aquí, ¿no? Ah, sí, también, también. Sí, sí, sí. Y nunca me llegó. Nunca me llegó. Y yo veía comentarios que decían, sí me llegó, está padrísimo. Esa estafa sí me tocó, esa sí la puedo mencionar, en una empresa que empieza con L y termina con Ol, ven inmuebles y un montón de cosas. A ellos sí les pegaron una campaña así fortísima de iPhones. ¿Cómo crees? Sí, 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 sí. Sí, sí, pasa. También a mí me pasó con un cine, empieza con cine. Y termina con X. No, 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 sabes que los boletos que les daban a los empleados, los empleados los vendían obviamente como por ahí por otro lado, pero empezaron a hackear la compra de boletos. Sí, claro. Entonces, pues era, pues imagínate la pérdida, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay otro consejo. No proporciones información personal innecesaria. Ay, ese es buenísimo. Pero ¿cómo no caer en ello, no? Decir, ah, es que me acabo de ganar el iPhone, pero tienes que poner tu número. No, pero está demostrado que con cualquier premio chafa así hasta un chocolate andas soltando información. Sí. Sí, a mí cuando me llegan en la calle y me piden así, oye, ¿puedes responder una encuesta que no sé qué? No, ¿cuánto me vas a pagar? No, es que es una encuesta de no sé qué. Yo, bueno, págame y a lo mejor te digo, ¿no? Es que, es que sabes que no tenemos conciencia de cuánto cuesta nuestros datos personales. No, y deja de eso, que no sabes si te van a sacar la sopa de algo, ¿no? Y andamos dando todo sin nada a cambio o por un peluchito ahí, ¿no? Pues ya ves cuando entran los del, ahorita los del censo. Sí. No sabes si son ellos, uno los deja pasar, pero pues cualquiera que sea un chalequito ahí, no estoy dando ideas, no molesten. No, pero pasa, ¿no? Sí, hay que desconfiar, desconfiar de los sitios que soliciten información personal o financiera sin una razón valida. No, y ahorita, no sé si viste el post que pusimos ahí en, voy a decir LinkedIn, porque siempre me regañan que no se debe decir LinkedIn, que porque es LinkedIn. LinkedIn. De, que le puse ahí a una mujer, ¿no? Que escribió y le puse, mira, cuando te marquen por teléfono, ni, o sea, contesta, pero no hables, porque muy probablemente van a grabar tu voz. Sí. Entonces cuando te marquen, no contesto, o sea, yo a mí, yo contesto y me quedo callado. Ya, me cuelgan, ya, me querían grabar la voz, ¿no? Un saludo, Betty Onofre, saludos, Víctor, Daniel Perozo, Rincón, Rodrigo Martínez, yo sigo esperando parte de la herencia del rey de Sudáfrica. Sí, sí, no, nunca llegó. Oye, me dice, me dice una alumna, este, ya nos evidenciaste, ¿qué te hicimos? Deja, solo queremos tus impuestos. Si quieres pagar menos, bueno, es que esas son de las que abundan, ¿no? A ver, otro consejito, dice, mantén actualizado tu navegador y tu antivirus, si no tienes un antivirus, compra un antivirus. Sí, sí. O hay gratis, ¿no? Hay gratis que son buenos. Casper es que tiene uno gratuito, que es básico. Ay, bueno, yo, Casper, ya sabes. Oye, estoy haciendo comercio. Pero, ya sé, ya sé. Yo no quería hacer comercial y tú sí, ¿no? Bueno, es que es comercial. Y así se nota la sangre de comercial. Es que es muy bueno, es muy bueno. Ay, pero sí, digo, voy a entrar al comercial, ¿no? Ví que veinticinco días de prueba, ¿no? Y dije, ah, ya está como los de los teléfonos, no manches, en el saldo ya está de veinticinco días. Pero sí, sí hay que tener un antivirus, aunque sea gratuito. Asegúrate que tu navegador de seguridad esté actualizado para protegerte contra amenazas desconocidas o conocidas. Sí, sí, sí. Lo que acabas de mencionar. Desconfía de ofertas demasiado buenas. Ay, sí, por favor. Porque eso de que la vacación en tres pesos, los tenis en cinco pesos. ¿La vacación? ¿Por qué lo dijiste? Mira, no le quiero hacer comercial a Temu, pero hay cosas que sí dices, no manches, un peso. Sí. Y las compras, si sí te llegan, dices, no, ¿de qué están hechas tus cosas? Oye, ¿y será cierto que sí te roban la información de tu teléfono? Sí, sí. Pero todos, ¿no? Pues todos, sí. No solo Temu. No solo Temu. ¿Por qué crees que es barato? No, bueno. Como dicen, si no eres el productor. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo sí creo que cuando es algo demasiado bueno para ser verdad, el productor es tú, ¿no? Y está buscando tu información, tu teléfono, tu correo. Sí, o sea, si vas a comprar con tu tarjeta de débito y métale, siempre tenemos el saldo que vas a ocupar y ya. Sí, sí, totalmente. Yo tengo una tarjeta exclusivamente para eso. Híjole, este consejo está buenísimo. Dalo, Inge. Comprueba políticas de privacidad. Si no leemos la condenada etiqueta, vamos a leer el aviso de privacidad. La Biblia de los privilegios. No, las cookies, fúmate las cookies, ¿no? Fúmate las cookies. Y más cuando son de Europa, que son la GDRP, no sé qué. Ajá, sí, sí, sí. Los sitios web legítimos suelen tener una política de privacidad clara que explica cómo manejar tus datos personales. No, lo estima. No, ya la que siga, hasta más en enojar. Uno bien común, pero no tanto, utiliza el sentido común. No te creas, no, no, no. La ingeniería social está méndiga. O sea, sí, sí, está méndiga. Sí, sí, sí. Es ahí donde en todo momento tienes que estar atento a qué estás haciendo, a dónde entras, qué compras, dónde lo compras. Ahorita estaba mucho ahí en esas de TikTok, en una maestra que le robaron 100 mil pesos, ¿no? Y pues yo siempre subo esos tips, ¿no? De que cuando te lleguen videos de que, oye, soy de Amazon y necesito que veas videos y te los voy a pagar. Yo pongo mucho eso en memes, ¿no? Le digo, no hagas esto, ni los peles, ¿no? Pero la gente lo hace, ¿no? A lo mejor no llegan todavía mis memes hasta allá. Pero sí. Es que, ¿qué será? ¿Como mucha inocencia o definitivamente falta de información? No, ellos se basan en principios básicos, así de avaricia. Sí, claro. Y es un, algo del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenemos que si queremos agandallar algo, decimos, esto es gratis. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Nos dice Rodrigo Pérez, ¿cómo ha cambiado la industria de la seguridad informática con la llegada de las inteligencias artificiales generativas? Ana Paula nos dice, qué mala onda, qué mala onda, ¿por qué, Pau? Cuéntame. Y Mario nos dice, ¿qué opinan del pentesting manual versus el semiautomático? ¡Ah, cariño! Nos están viendo personas que sí saben. Ya me atraparon en la movida. Saludos y gracias por vernos. Gracias, gracias. A ver, la primera, una a la vez. Una a la vez, a ver. Me soltaron los batazos y, a ver, una en una, primera. ¿Cómo ha cambiado la industria de la seguridad informática con la llegada de las inteligencias artificiales generativas? Pues solamente va a evolucionar a la siguiente etapa. Todas las generaciones, digo, todas las tecnologías de antivirus, firewall, todo, han ido evolucionando poco a poco. Entonces, las anteriores eran basadas en algo que se conocía como heurística, que era comportamiento. Actualmente, pues, es inteligencia artificial y lo que tienes que hacer es crear una inteligencia artificial que engañe a esa inteligencia artificial. Entonces, tienes que crear una inteligencia artificial más inteligente, pero ahí entra el lado humano, que el lado humano es el que va a tomar la decisión final, o sea, completamente. Claro. ¿Y qué opinas del pentesting manual versus el semiautomático? No, nos dijeron que qué mala onda, pero no me han aclarado. Ah, no. ¿Qué opinan de la seguridad de OT para la industria de la industria? Ah, caray. ¿De OT? ¿De OT? No, de, este, ¿qué es OT? ¿Ingeniero? ¿Tú, por favor? Siguiente pregunta. Las líneas de producción, o sea, entendamos que también las líneas de producción pueden estar comprometidas. Imagínate que, no sé, tú produces n cantidad de envases y de repente la línea la hackean, generalmente porque te van a pedir algo, ¿no? Te van a pedir dinero y te van a decir yo te regreso. ¿Qué pasó con ransomware, no? El ransomware, para quien nos esté viendo, pues, era de tú llegabas literalmente a tu computadora, la computadora decía, esta computadora ha sido cifrada. Si quieres que te regrese la información, deposita, pues, primero fueron criptomonedas, luego ya fue tal, cuenta. Primero dinero, después criptomonedas. Y después también pasó con las líneas de producción. Entonces, imagínate cambiar este tipo de equipos, pues, era muy complicado, ¿no? Sí, yo he visto que todavía no hay una transición directa hacia pasarlo todo como que a computadoras, o sea, todavía manejan sistemas PLS, MPLS, no, es PLS, creo. La verdad es que yo casi no me he metido en eso. Operative Technology, gracias Paola. Ah, gracias Paola. Sí, este, entonces no hay todavía tanto efecto. Más bien, va a ser más adelante cuando ya la competencia entre industrias ya sea así completamente directa, ¿no? O sea, que una empresa quiera atacar a la otra, ya es eso. Pues ya atacaron a Honda. No digas nombre. Ah, perdona. No, sí, dijimos el SAT, ¿sí es cierto? Sí, dijimos el SAT. Venganza. Atacaron a Bimbo. Sí. Y tú publicaste lo del osito. Sí, lo del osito Bimbo. ¿Ves? Por eso se me quedó en la cabeza. Apenas también la universidad, ¿qué? Digital. La universidad digital, también. Sí, los universitos ya querían entrar y ya nos los dejaron. No, hombre, aquí teníamos, bueno, yo sé que a ti no te gustan las noticias, pero hubo una noticia esta semana donde el famosísimo este Peña, ¿no? Oye, que es como un hacker ahí, no sé. Atacó cuerpo de bomberos, Secretaría de Obras Públicas, accedieron a 2.1 millones de correos confidenciales de servidores públicos por uso de una aplicación que se llama Simbra o de un programita que se llama Simbra. Sí, es una de correo. Y estos cuatro están vendiendo la base a 500 dólares o más o menos 8,300 pesos. Sí. El famosísimo Lord Peña. Pues, mira. Entonces, esa información, ¿es cierto? La hackean y la venden en el mercado negro. Sí, sí, de hecho, yo sí he visto dónde se compran, pero te dirías cuando le vas a dar un uso más específico, ¿no? La información. Yo sí diría, bueno, ¿para qué andar atacando? Simbra es un servidor de correo, pero muchos tienen el mal hábito de que ocupa la versión libre, la versión gratuita. Claro. Claro. Entonces, no hay parches, no hay seguimiento de nada. Entonces, ese es el costo. Y fíjate que retomando el tema del pentesting, voy a meter ahí yo mi cuchara, pero yo vi que con el tema de la inteligencia artificial ya hay tecnologías que prometen hacer un pentesting automatizado como para validar que las soluciones o que las tecnologías que tienen las empresas realmente están defendiéndolas y viendo qué tanto aguantan un tema de un ataque, ¿no? Porque a lo mejor es que no hay nada 100% seguro, ¿no? Aquí en este industrio de seguridad siempre decimos nada es 100% seguro. Lo único seguro es que no estás seguro. Lo único seguro es que, exacto. Los automáticos ahorran tiempo, nada más. Total. Ajá, pero no hacen la parte humana, ¿no? Que es la parte débil. O sea, por más que te digan, ah, mira, ¿sabes qué hice un pentesting? Sale todo el resultado, ¿no? De que estás mal. Ok. Pero en el manual se ve más la parte humana, la parte real. Sí, o sea, es un hecho que China y Rusia hacen, en este tipo de herramientas totalmente automatizadas, ya son robots los que lanzan los ataques. Claro. Ajá. Y en un manual, pues sí es más tardado y todo, pero es un poquito más minucioso. Claro. Y puedes ver cosas que a lo mejor la máquina todavía no ve, ¿no? Pues al final, te digo, tienes contacto todavía con los humanos, ¿no? O sea, que aunque tú les mandes un archivito, a lo mejor dicen, ah, a mí ya no me lo aplican, ¿no? Ya no lo voy a abrir. Y el pentesting automatizado ya da por hecho que lo abrieron, entonces. Ah, ok, ok. Está padre. Bien, entonces, hablando del tema ciberseguridad, ¿qué consejos nos podrías dar para que un usuario normal... ¿Normal? ...normalito, uno de que se levanta, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué tiene que hacer para estar menos inseguro? Mira, yo he querido hacer el TikTok, pero como ya me considero un poquito ruco para andar haciendo eso, sí me gustaría, porque me doy cuenta que le hacen más caso a TikTok... Sí. ...que a un curso de concientización, ¿no? Claro. Entonces, en 15 segundos ya dicen, ah, el hacker es el gordo, el pelón, me dijo esto, ya, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una manera de que se les quede grabado en la mente. Más allá, muchas empresas le apostaban a dar cursos de concientización. La verdad es que a los 10 minutos ya la gente ya está durmiendo. Claro. Entonces, tienes que hacer como que algo, un sketch divertido, algo real para que se les quede en la mente. Ok. Sí, pero ¿qué consejos les darías? Dentro de todo el tema ciberseguridad, desde proteger tu equipo, un antivirus y tal. Pues sí, van a estar trabajando 100% en su computadora, que no se confíen que el de sistemas lo sabe todo. Eso, ese es un muy buen consejo. Porque el de sistemas tampoco sabe. O sea, en muchas ocasiones tampoco sabe, ¿no? Y este le aprieta y el de sistemas tampoco sabe y también le aprieta. Entonces, lo ideal es, no des por hecho que el de sistemas sabe. Así de simple. Si tu vida y tu trabajo depende de la computadora, pues tú también de vez en cuando chécate qué bronca has habido, por qué han llegado y todo eso. O sea, el phishing es lo más fácil para atacar a una empresa. Así es. Y la gente aún hoy en día lo sigue abriendo. No, yo siempre les digo, lo siguen haciendo porque sigue funcionando. No, y va a seguir funcionando. Entonces, siempre que apelen al origen humano de querer tener algo gratuito, de querer tener una ventaja. O sea, hay incluso ya picos, ¿no? Donde decimos, viene, no sé, iba a decir otra marca, pero no. No, era como, no sé, de esto del Friday. Black Friday. Black Friday, ¿no? Y te dicen, teles en dos dólares, ¿no? Carros en cinco mil pesos. Sí, ¿no? Y es una estafa muy común. Y ahí vamos, ¿no? Sí. Sí, no, yo cuando veo eso ni me acerco. O sea, no, no. Ya me la sé que es una estafa. La estafa 419, que es la estafa nigeriana. Y está acomodada aquí a México. Entonces, de repente la gente dice, ay, mira, un carro en 30 mil pesos, no manches, está en 120. Y yo, no la compras. No sea ridículo. Porque, pues, vas a llamar, te va a contestar un viejito que resulta que está allá en Chihuahua y que era de su hijo y le trae recuerdos. O sea, te va a estafar. Sí, y no hay, con la pena, ¿verdad? Pero con la mala noticia de que si ustedes son víctimas de una estafa, desafortunadamente, hoy en México es muy complicado reunir las evidencias. Vamos a hacer otro programa donde vamos a hablar de las evidencias, que se me hizo muy interesante platicar con esta chica que me decía, oye, pues, es que una evidencia de que me estafaron o de que me están amenazando no es un pantallazo de WhatsApp, chicos. No, con eso no podemos levantar ni la denuncia. O sea, entonces, creo que sí es un tema de, pues, no sé, de desconfiar, ¿no? De todo, como bien dices tú. Aparte, la justicia, la policía, eso está muy atrasado en estos temas. Entonces, no tienen ni idea de que esto existe, ¿no? O sea, no. Y cuando saben que ya existe es porque ya, ya es viejo, ¿no? Sí, no va de la mano el tema legal con el tema tecnológico. No, nada, nada. Y vamos años atrás, muchísimos años atrás. Mientras, apenas estamos, no sé, identificando cuál es el maleante, pues, el maleante ya lleva 50 mil recaudaciones de su fraude y, pues, no hay forma, ¿no?, de cómo echarle mano legalmente. Pues, pasó con Pegasus, ¿no?, con el software que le instalan a los periodistas y, pues, hubo un relajo y no hay detenidos, no hay nada. O sea, resulta que quien lo compró aquí en México eran dos chavos, creo que del Conalev, o sea, la empresa que compró el software, eran dos chavos del Conalev, no me acuerdo de dónde. Dicen, ¿cómo alguien del, o sea, dos chavos en una empresa van a comprar un software que cuesta como 54 millones de pesos, no sé? Está rudo. Está rudo, ¿verdad? Sí, ya mejor ni hablo. Sí, sí. Ya. Pues, híjole, Aarón, pues ha sido una entrevista y una charla, más que entrevista, mejor una charla. Sí, se nos iba a ir de volada el tiempo. Sí, caray, yo decía, ¿qué voy a decir en una hora? ¿Y ahora de qué hablo? Y ahora de qué vamos a hablar, pero se me ha hecho súper interesante, te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado ser nuestro padrino, nuestro primer programa. Esperemos que cuando estemos celebrando el año y los dos años, tenerte aquí, que nos platiques. Y si no, les mando a algunos alumnos, que les encanta también andar leñando. Sí, ya. Ya no soy tanto de alegar, pero pues también es parte de, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando concibimos este programa, Zay y yo queríamos aportar algo a la gente, ¿no? O sea, de verdad, como dices, no hay un tema de cultura. No les están hablando a los niños de… Les damos el celular, pero no les decimos cómo usarlo. Eso es otro tema, eso es otro tema completamente distinto. No, 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 o sea, no saben ni siquiera qué están viendo los niños. No sabemos qué están viendo los niños. Sabemos quiénes son los influencers que están viendo, los programas, las aplicaciones a las que están entrando los juegos. Y creo que sí es importante que como sociedad tengamos esa sed y hambre de conocimiento. Queremos hacerlo, pues, divertido, ¿no? Para no ser así como que dar sueño y que se interesen y que conozcan un poquito más. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. La verdad es que sorprendida yo. No sé, ¿tú estás ahí? No, sí estamos. Yo como ni sé dónde verlo ahorita. Son los alumnos de Aarón que nos dijeron a favor de vernos. No, es que todos me pedían la liga. Le digo, espérenme, espérenme. Ya me la mandaron, pero este… Pues apenas la había subido, ¿no? Ahí a la academia. Ernesto, saludos. Calix Dali nos dice si existe la ciberpolicía, pero es puro pi. ¿Qué? ¿Dónde te sientes a groserías? Erick Herrera, gracias. Felicidades, Nelly, ahí por supuesto. A Aaronsito, muchísimas gracias. Por ahí también les mandaron saludos a los ingenieros. A mí me batearon, pero bueno, está bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya perdí el… Ya perdí la… Bueno, pero se guardan, ¿no? Yo los contesto para el momento que llegue. El no palébris, Erick Herrera. Les doy su cibercalentadita ahorita. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el público que estuvo atento a esta transmisión. Y recuerden que los hackers han llegado. Los hackers están aquí con nosotros. Y no nos vamos a ir. Y no nos vamos a ir. Trató poner eso en la liga. Y la idea de esto es siempre estar un paso… Son más preparados que un día anterior. Sí, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Pues adelante, o sea, si les podemos ayudar. Ya saben, aquí tienen a todo el barrio de Academia. Pues muchas, muchas gracias. Sigan a Academia, de verdad. Síganlo. Se van a divertir muchísimo. Y aquellos chicos que quieran acercarse directamente con el Sensei. Sí, de hecho, los que son así, y siempre lo pongo, ¿no? Los que son medio mamertos, esos ni siquiera los tomo en cuenta. Si aquel era, no, no, no sé. Pero bueno. Pues muchas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa. El viernes a las siete de la noche. El siguiente viernes vamos a tener una invitada súper especial. Ella es cibercriminóloga. Y nos va a platicar de cómo poder recaudar estas evidencias para temas de fraudes en internet. Así es que… Ah, caray, me interesa. Los esperamos. Conéctate. Nos vemos por Facebook. Orbe Promo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos los superamigos. Adiosito. Bye. Gracias por acompañarnos. Esto fue Los y las Superamigas y Amigos. Tu conexión a un mundo digital ciberseguro. Te esperamos el próximo viernes en Punto de las Siete. Aquí por Promo Estéreo. No faltes. Tenemos una cita.